En la tarde del miércoles, 24 de enero, se encontró el cadáver de Cristian Jael Barajas Lozano, conocido como El Taquiza, en la carretera entre el Golfo de Santa Clara y la zona urbana de San Luis Río Colorado, Sonora. El Taquiza es hermano de Felipe Eduardo Barajas Lozano, alias El Omega, actualmente bajo proceso por feminicidio en Culiacán, Sinaloa. El cuerpo presentaba heridas de arma de fuego y vestía una camisa negra de la marca Voss, con cabello largo y un chaleco negro. El hallazgo tuvo lugar en el kilómetro 50 de la carretera al Golfo de Santa Clara, un área de operación de La Chapiza, grupo delictivo del cártel de Sinaloa en conflicto con los rusos, quienes controlan la plaza en el municipio de Mexicali. Aunque se confirma que se trata de un joven integrante de los rusos, los motivos y las circunstancias específicas del crimen aún son desconocidos. Autoridades de San Luis Río Colorado están trabajando en la escena, mientras que la Fiscalía General del Estado de Sonora ha iniciado la investigación. Se presume que el cadáver fue abandonado durante la madrugada y fue descubierto varias horas después por las autoridades.